...el acontecimiento poco frente reúne a espectadores en el Palacio de los Deportes de Osnabrú. Los haces japoneses del tenis de mesa juegan por primera vez en Alemania. En la competición masculina, los visitantes van ganando por 5 a 0. Ahora se juega el sexto cortejo entre la esperanza local, Miseilov, y el nipón Kitamura. Están game a game y disputan el decisivo. El haz local se coloca a un paso de la victoria, 20 a 17. El bravo manquito no cede, 20 a 18. El alemán con el saque, estudia, pintea, trabaja los nervios del rival y... ¡va! Bravo ploteo, el japonés sobra. Miseilov ha salvado el honor de su equipo. ¡Gracias por ver el...? ...